El pasado sábado la parroquia Santa María del Mar de Punta Hombría acogió un gran número de personas que se dieron cita para disfrutar del pregón de la hermandad filial de Montemayor de la localidad, que este año corrió a cargo de Isidro Cruz. Vas saliendo por las rías para poder llegar, por la calle Las Riberas y hasta llegar a Tuartá, con la fe de un pueblo entero que clama tu devoción, que empiece la romería, que ya se va a Punta Hombría a tus pies, Montemayor. Durante el acto también se llevó a cabo la presentación del cártel anunciador de estas fiestas tan esperadas por los puntaombrieños, siendo una obra del artista local José Vizcaíno. Así arrancaban los actos de la filial local de la Virgen de los Pinares, que tendrá su culmen con la romería moguereña, la cual se celebrará entre los días 9 y 13 de mayo, destacando la peregrinación en barca de los puntaombrieños.